¿Qué tal amigos de redes sociales, Facebook, YouTube? Yo soy Irwin Rabadán y los saludo desde Patio Vallejo. Así es, todo en subasta.com.mx va a ser su subasta el 25 de abril a subasta pública. ¿Y qué creen? De último minuto nos llegó este trailer repleto de 20 carros y adivinen qué, todos Mercedes Benz. Así que los esperamos este 25 de abril aquí en nuestro Patio Vallejo, que está ubicado en Avenida Central número 209. En la colonia Nova Industrial Vallejo. Y ustedes pueden ver las bases para participar en www.todoensubastas.com.mx. Pero eso no es todo. Acompáñenme a descubrir qué más hay en esta subasta del 25 de abril. Este auto, Mercedes Benz, vean nada más la condición en la que viene. Todavía tiene los sellos y si lo abrimos, por dentro todavía está forrado, todavía están los cartones, está prácticamente nuevo. Como esta, hay 19 unidades más dentro del Patio Vallejo. Y bueno, vamos a ver qué más tiene. Abramos la cajuela para que se chequen subasta al Ivers. Todavía está inclusive empaquetado los manuales, los tapetes, todo está empaquetado. Todo está nuevecito, señoras y señores. Así viene y así se va. Así que los esperamos. También para que ustedes puedan venir a visitarlo y a ver estas unidades, estamos en Avenida Central, número 209, Colonia Nueva Industrial Vallejo. Los esperamos aquí y también tenemos otra sorpresa. Hay una Transit, así que acompáñenme a conocerla. Justo al lado de nuestro Top 10 que se realizó el día de hoy por la tarde, me encuentro ahora ya con esta Transit, esta Ford Transit modelo 2018. Si usted se dedica al transporte, a toda esta onda de viajar, pues esta es la opción que va a estar subastada este 25 de abril. Este miércoles 25 de abril, 15 pasajeros es la capacidad de esta camioneta. 118 kilómetros es lo que tiene esta camioneta. Es toda una ganga y este 25 de abril usted la podrá adquirir. Estamos ubicados en Avenida Central, número 209, en la Colonia Nueva Industrial Vallejo. La cita es a las 11. Esto es uno de los más de 150 vehículos que se van a estar subastando este día. Así que los esperamos.